Nosotros queremos construir el socialismo, nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias, bienvenido pues a un programa más de Escuela de Cuadros, en este caso el programa número 151, 151 programas discutiendo, debatiendo acerca de los elementos centrales de la teoría revolucionaria para profundizar en nuestra práctica cotidiana. El día de hoy estaremos desarrollando un programa a partir de un texto del camarada Federico Engels que tiene como título Contribución al Problema de la Vivienda, un texto escrito entre 1872 y 1873, publicado por primera vez en el periódico Volstack, cabe destacar que el libro como tal es un compendio de un conjunto de textos que tiene digamos ocasión en esa época, el 72 al 73, son en conjunto tres textos y para eso se encuentra la compañera Cira Pascual, el compañero Chris Gilbert, la compañera Natalia Medrano, mi persona Carlos Rodríguez y el día de hoy tenemos el agrado de tener con nosotros al compañero Hernán Vargas, miembro pues militante del movimiento de pobladores al que le damos la bienvenida y bueno, le damos el derecho de palabra de inmediato para que de esta forma pueda digamos hacernos como alguna digamos revisión histórica o tal vez contextualización del texto Contribución al Problema de la Vivienda para que a partir de allí podamos iniciar bueno el debate y la discusión, entonces bienvenido camarada y bueno tiene el derecho de palabra. Gracias y saludo a todos los usuarios y usuarias. Bueno, sí, con respecto a este texto es interesante hacer un conjunto de reflexiones a partir de la contribución al problema de la vivienda que sintetiza Angel en este libro que es la junta de tres artículos, tres artículos que surgen a partir de la crítica a la visión de la vivienda, de cómo resolver el problema de la vivienda en Europa que se planteó en 1873, por un lado desde un articulista que era un discípulo de Proudhon o era replicante de las ideas de Proudhon, entonces su primer artículo lo orienta hacia las críticas de, cómo se llama, criticar los planteamientos de Proudhon sobre el problema de la vivienda, el segundo artículo critica cuál es el planteamiento de la burguesía frente al problema de la vivienda. Tiene una cantidad de elementos, por supuesto contextualizados, a una Europa de 1800 del siglo XIX en periodo de la revolución industrial, que sin embargo plantean tanto elementos distintos pero también elementos similares o elementos que es importante extrapolar para el análisis de la realidad venezolana de la revolución bolivariana. En esos elementos hay quizás algunos que tienen un interés central. Uno primero que es muy interesante, que es el análisis, la caracterización, la explicación que hace Engel de cómo es el esquema de la revolución industrial en Europa y cómo entonces ese esquema de revolución industrial genera el problema de la vivienda y no al revés, no el problema de la vivienda como un elemento que está como parte de la revolución industrial. No, la revolución industrial, ese esquema del modelo de reproducción capitalista en el siglo XIX es el que instala el problema de la vivienda, es el que genera las distintas penurias de la vivienda que además se traducen de manera distinta en cada uno de los países de Europa en ese momento, según su esquema de reproducción del capital. Una segunda cosa que es muy interesante es que Engel centra el asunto en lo que efectivamente es el planteamiento común tanto de Proudhon como de la burguesía, que es que el problema de la vivienda se resuelve a partir de garantizar que todo proletario, todo el pueblo sea propietario de su vivienda. La propiedad individual de cada una de las familias sobre su vivienda es la forma de resolverlo. Los planteamientos políticos a partir de esa tesis son distintos. Tanto para Proudhon como para la burguesía, pero digamos que ese es el elemento central. Entonces, esos dos ejes son los que conducen un poco el análisis crítico que hace Engel de ambas posturas. Entonces, en un inicio, en su prefacio, plantea cómo por un lado desmonta un poco la idea de que el problema de la vivienda pasa por resolver el problema de la propiedad individual. Y para ello usa, por ejemplo, el análisis de la situación en Alemania. Y plantea, bueno, en Alemania justamente queda demostrado que el problema de la propiedad no lo resuelve. En Alemania el tema de la propiedad está asociado en el campo al pequeño cultivo y en la ciudad a la producción artesanal. Y es el tema de la revolución industrial la que garantiza justamente que el problema de la propiedad se manifiesta en que cuando inicia, cuando desplaza la producción industrial a la producción agrícola artesanal y a la producción artesanal en la ciudad, eso empieza a generar que quien marca el precio del mercado, quien marca el precio de la producción, es el precio industrial. Y eso, por supuesto, suma en la peor de las condiciones, tanto al campesino como al obrero en la ciudad. Y eso genera una migración inmediata de la gente del campo a la ciudad, que es el fenómeno de la revolución industrial, digamos, en toda Europa. Y eso genera, por supuesto, un abandono de la producción en la ciudad, genera un obrero que va a la ciudad a buscar las condiciones más pérrimas para poder entrar en la industria como la única posibilidad de competir, porque si produce por vía artesanal no va a tener posibilidad de competir frente al precio del mercado. Y, por supuesto, al estar en la ciudad, cualquier posibilidad estará disponible, tal como lo planteaba, para ese obrero que viene a ser explotado en el espacio de la ciudad, que además es un espacio que no tiene condiciones para la vida. Son las grandes ciudades que entonces pasan de ser pequeñas ciudades a grandes ciudades industriales. Tiene una cita que quizás podríamos leer que dará pie también para profundizar sobre este tema. Algunos de los compañeros y compañeras que nos están escuchando, que nos están viendo, quizás tengan el texto. Entonces, vamos, un texto publicado por la Alcaldía de Caracas para referenciarlo a aquellos que lo tengan en su casa. La primera cita del prefacio que queríamos leer es la siguiente. La época en que un país de vieja cultura realiza esta transición de la manufactura y de la pequeña producción a la gran industria suele ser también una época de penuria en la vivienda. Aquí vemos que ya hay un vínculo que está estableciendo un vínculo estructural entre un modo de producción determinado y un problema que viene mano a mano con esa forma de organizar y de distribuir la riqueza en una sociedad. Entonces, si pudiésemos hablar un poquito sobre eso, que en realidad es algo que ya venías comentando. No sé si los compañeros quieren añadir algo más o le das tú. Bueno, sí, efectivamente como decía Hernán, tiene Engels en varias partes del texto, muy reiterativamente explica que el problema no está en la coyuntura de la penuria de la vivienda, sino que el problema está en el modo de producción capitalista. Entonces, que hasta que, o incluso lo lleva más allá, no solo en el modo de producción capitalista, sino que él dice que en todos los tiempos donde ha habido una clase dominante que oprime y explota a otra clase, se produce también este fenómeno, o sea, está presente. Y que hasta que no se resuelva este problema, por la vida, por supuesto, de la revolución proletaria, el problema va a seguir apareciendo. Entonces, nosotros también en Venezuela tenemos este problema, lo tenemos hace muchísimo tiempo, por la misma causa. En el fondo es el modo de producción y como decía Hernán, cómo se mueve esa economía, digamos, en el territorio, refleja también dónde están esos problemas de la penuria de la vivienda. Entonces, ¿cómo resolverlo? Bueno, uno de los términos generales que plantea el libro, porque Engels no quiere dar una pastilla, una solución, sino simplemente analizar todas las supuestas soluciones que dan estos personajes a quienes él le hace la crítica para demostrarle que mientras no se ataque ese problema, esas relaciones de producción capitalista, no se va a acabar el problema, se va a seguir reproduciendo, bien sea en el campo, bien sea en la ciudad, como es más notorio en nuestro país. Ahora, antes de darte pie para que respondas, yo quería hacerte una pregunta, una pregunta sencilla, y es, damos por hecho que no se resuelve el problema de la vivienda hasta que haya una revolución, pero ¿por qué? O sea, explícanos en términos estructurales cuál es el problema con el modo de producción capitalista que no permite que se pueda resolver bajo este modelo el problema de la vivienda para la clase trabajadora. Ahí podríamos responderlo a partir de analizar justamente la historia tanto del siglo XIX en Europa como revisar ahorita la situación contemporánea nuestra en Venezuela. O sea, tú tienes cómo la vida está determinada por el modo de producción, es la tesis de la que partimos, pero en lo concreto tú tienes la realidad de que los planteamientos sobre el tema de la vivienda, cómo se resuelve, tanto en el siglo XIX como ahorita, son que pasa porque todo el mundo tenga una vivienda, porque todo el mundo tenga acceso entonces a financiamiento para eso, que todo el mundo pueda mejorar una vivienda y desde allí se resuelve el problema. Pero cuando tú analizas lo que realmente ocurre, tú dices, bueno, en el siglo XIX el modo de producción capitalista planteó la única forma de poder garantizar la subsistencia es que tú puedas producir al precio del mercado. El precio del mercado lo marca la producción industrial. ¿Dónde está la producción industrial? En las ciudades. Entonces ahí tú tienes cuando se inicia ese, cuando se empieza a configurar esa falsa contradicción entre el campo y la ciudad, porque entonces toda la gente que produce en el campo debe pasar en la ciudad, porque lo que produce en el campo no es rentable, no puede competir con la lógica de la producción industrial y quien produce en la ciudad bajo lógica artesanal tampoco puede competir con eso. Así que si quiere subsistir en una economía de libre mercado, tiene que ir a la fábrica a vender su fuerza de trabajo al precio que se la compren. Y para poder hacer eso, por supuesto, va a tener que vivir donde pueda. Y el caso es que para las ciudades que empezaron a crecer justamente a partir del desarrollo industrial, ¿qué es lo que tienes? Tienes una ciudad que no tiene condiciones para que la gente se desplace, no tiene condiciones para la vida, no tiene condiciones para el tráfico, no tiene servicios adecuados. Por supuesto, entonces el resultado es que tiene gente explotada no solo en la fábrica, sino que además se apropian de lo poco que recibe por su fuerza de trabajo, con un alquiler especulativo o con una compra especulativa de propiedad, pero que al mismo tiempo no tiene servicios adecuados para la vida. Entonces, ese es el cuadro en Europa, pero si tú lo ves en Venezuela vas a ver una reproducción similar, por supuesto con condiciones muy distintas. Venezuela es un país no industrializado que desde el siglo pasado produce petróleo. Produce petróleo, digamos, como materia prima que vende al extranjero. Eso genera un nivel de renta que se redistribuye hacia dentro del país. O sea, cuando sacamos la cuenta de dónde viene el dinero que gastamos permanentemente, al final de la cadena siempre vamos a llegar al petróleo. Y ese petróleo sencillamente se redistribuye, digamos, en la Cuarta República, directamente en los circuitos de concentración del capital. O sea, el Estado se encargaba en distribuir hacia la Cámara Financiera, hacia la Cámara Inmobiliaria, hacia la Cámara de Construcción, hacia los sectores comerciales. En este momento, esa redistribución va también a manos del pueblo, sin pasar por esos intermediarios, pero en la medida en que no desarrollamos fuerza productiva, eso termina yendo nuevamente a los circuitos de concentración del capital. Sí. No, y me parece importante el tema de traerlo a Venezuela, pero además uno podría decir, bueno, que tiene que Federico Engels y el problema de la vivienda en Europa en 1872, 73, con Venezuela en la actualidad. Pero cuando nosotros revisamos un poco cómo se ha venido, digamos, desenvolviendo, digamos, aquí en Venezuela es muy estudiado, yo recuerdo yo del liceo, cuando nos tocaba estudiar eso, el tema del exodo campesino, digamos, ¿no? Que es como la migración igual de los espacios rurales a los grandes centros poblados. Pero una de las líneas, digamos, filosóficas de la revolución bolivariana, como es Ali I, pues, como es Ali I, también lo expresaba en alguna de sus canciones, en este caso, bueno, cuando él conversa de Ruperto, que establece, pues, a manera de metáfora, cómo emigra, pues, el campesinado, una persona campesina a la ciudad y que el capitalismo lo obliga a, digamos, a sobrevivir dentro de la basura y las miserias del capital. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Y además que queda claro que el problema de la vivienda, en términos generales, no va a estar solventado, no va a ser superado, hasta que nosotros no podamos concebir formas distintas de producción, la propiedad o una forma distinta de propiedad a la que está planteada esos grandes medios de producción y a su vez formas distintas de relacionarnos. Yo creo que la cuestión pasa por ahí y, digamos, es parte como de lo que tú venías conversando, pero me parece apropiado porque a veces cuando leemos este conjunto de textos la gente pudiera pensar, bueno, que están leyendo esto, pero que en realidad tiene un gran sentido y una gran vigencia en Venezuela. Además, ahorita, cuando a partir un poco del proceso político que estamos viviendo, se viene impulsando también un conjunto de medidas, pues, que buscan paliar la situación de la vivienda, pero que ciertamente pasa por el pueblo popular organizado, por las organizaciones de no social que asuman el tema también de la construcción y la satisfacción de la necesidad, el tema de la vivienda. Sí, supongo que la situación es peor en Venezuela, o era peor que en Alemania o en Europa, en parte porque no fue precisamente un movimiento hacia las ciudades para entrar inmediatamente en un proceso como clase trabajadora, porque más bien, así, más bien como a veces se habla de marginalizados, gente que quizás caben en la categoría marxista de ejército de reserva, pero no son necesariamente salariados, entonces llegan a la ciudad más bien huyendo al campo, pero sin la garantía o sin la esperanza a veces de tener un trabajo salariado, y por eso la situación quizás era hasta peor que en los países industrializados. Sí, así es, porque el éxodo tenía que ver justamente con eso, de buscar oportunidad de trabajo, buscar oportunidad para la vida, con un campo que se estaba cerrando completamente frente a eso, no tenía capacidad de producción ni de competir con toda la lógica de exportación petrolera, y donde, por supuesto, entonces todos los abuelos, bisabuelos, bisabuelas de nosotros vinieron a la ciudad tratando de buscar trabajo, el capital agarró su fuerza de trabajo, la informalizó, la precarizó, la explotó, y además no les dio espacio. Tú ves la historia de Caracas y tú ves, bueno, los grandes centros poblados, bueno, los grandes centros poblados no, los grandes centros, las mejores zonas, son para el comercial, son para el, digamos, el flujo financiero de capital, para la actividad comercial, para los desarrollos inmobiliarios constructivos, pero que son con fines comerciales o que son para las clases medias o clases altas. Que entonces, ¿qué quiere decir? Todos los que vinieron, los abuelos nuestros que vinieron del oriente, o que vinieron de los Andes, o que vinieron de los llanos, les tocó construir en la ciudad a la gente que tenía plata, quien manejaba el capital, y ellos refugiarse en los cerros, en las zonas de la periferia donde no hay servicios, hay condiciones de riesgo, no hay condiciones para la vida, y les tocó autoconstruir el espacio para la vida. Y esa es la radiografía de virtudes, cómo el modo de producción capitalista, el modo de acumulación en Venezuela, determinó el problema de la vivienda, no fue de otra manera. Ahora, cuando volvamos después del corte, ahorita vamos a ir a un corte, yo quería que hablásemos un poquito sobre una precisión importante que hace Engels, que es que el problema de la vivienda no es equiparable con el problema de la venta de la fuerza de trabajo, porque en la venta de la fuerza de trabajo hay una extracción de plusvalor, sin embargo, en todo el campo de la venta y del alquiler de la vivienda, la situación no es paralela. Eso nos ayuda también a entender por qué la situación de la vivienda es una situación que responde a un aparato, a un modo de producción, a unas estructuras determinadas y que es superando esas estructuras concretas, la explotación del ser humano por el ser humano, la extracción de plusvalía que se supera completamente el problema de la vivienda. Estamos en Escuela de Cuadros, cuando volvamos continuamos con esta discusión sobre el problema de la vivienda a partir del texto de Federico Engels. Ya volvemos. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y estamos estudiando un texto que hoy día tiene mucha vigencia aquí en Venezuela, un texto de Federico Engels que se llama Contribución al problema de la vivienda. Antes del corte yo dejaba una pregunta al aire y era básicamente esa duda y esa corrección que hace Engels en relación a la vivienda que no la equipara, digamos, la venta de la vivienda como mercancía, no es equiparable con la venta de la fuerza de trabajo como mercancía. Pero también teníamos una cita en ese sentido que queríamos leer y luego continuamos la discusión. Sí, la cita dice así. En resumen, el contrato de alquiler es una transacción mercantil como otra cualquiera, que para el obrero no presenta teóricamente ni más ni menos interés que cualquier otra transacción mercantil, salvo la de la compra-venta de la fuerza de trabajo. Prácticamente este contrato representa para él una de las mil formas de la estafa burguesa. Bueno, ese es uno de los planteamientos que está en el marco del primer artículo que desarrolla Engels sobre la crítica a los planteamientos de Proudhon en el tema de la vivienda. Y el elemento central justamente tiene que ver con tratar de ver el problema del modo de producción capitalista separado de las penudias de la vivienda, como elementos por aparte. Eso por supuesto genera una contradicción que no es cierta, o sea, donde además no genera la relación justa y debida, que es la que intenta plantear varias veces. La penuria de la vivienda es una consecuencia del modo de producción capitalista. Entonces, en este sentido, hay como varias cosas donde él plantea su análisis. Una, que uno de los planteamientos de Proudhon es que el problema es hacer que todo inquilino sea propietario de la vivienda. Eso elimina por completo todo un conjunto de elementos materiales económicos que tú tienes que analizar. El segundo, que de pronto es el que tiene que ver más con esta idea, es que hay que avanzar progresivamente en eso de que todo el mundo sea propietario hacia un interesero. O sea, a medida que yo voy pagando, arriendo permanentemente, mensualmente como trabajador, voy cancelando, voy amortizando el costo total de la vivienda. Y en ese proceso progresivamente debería ir hacia un interesero. Entonces, pretende plantear que el problema de la vivienda se resuelve de alguna manera tratando de controlar ficticiamente la especulación en la venta de esa mercancía dejando de lado que eso es un producto resultado de la explotación de la fuerza de trabajo. Entonces, por supuesto, si tú invisibilizas la relación, generas una falsa idea de que tú puedes controlar y llegar a un interesero donde todo el mundo es propietario sin transformar las relaciones de producción de ese producto que es la vivienda que al final pasó por un modelo de producción mercantil en el cual la fuerza de trabajo del que lo produjo fue apropiada por el capitalista. Entonces, si tú no ves eso dentro de la cuenta, no es viable esa idea, ese falso planteamiento de que tú puedes avanzar hacia un interesero en la propiedad de la vivienda. Y él añade también el tema de la legalidad, o sea, de ese marco jurídico que supuestamente resolvería los problemas. Pues si nosotros decretamos que el interés se va a ir reduciendo hasta llegar a cero, se acabará el problema de la vivienda. O si nosotros decretamos que tú vas a ser propietario sí o sí de esa vivienda, entonces se va a acabar el problema de la penuria de la vivienda. Y yo creo que esas son trampas en las que nosotros como revolucionarios debemos estar muy alertas, ¿no? Porque decíamos, bueno, muchas de las cosas que el prudoniano, como él le dice al señor Mühlberger, expone como propuestas a la solución, nosotros podríamos decir que aquí estamos haciendo cosas parecidas, ¿no? Y Engels se las rebate. Le dice, no, el problema no está en hacer propietarios a los obreros, o el problema no está en bajar el alquiler, el problema está en el modo de producción. Y yo pienso como reflexión que deberíamos decir, bueno, todos esos paliativos, si no vienen acompañados de la lucha organizada y revolucionaria de un pueblo que va más allá de esa coyuntura, o de ese, como él menciona, que la penuria de la vivienda es uno de los tantos males menores del capitalismo. O sea, si no vamos contra el capitalismo, no va a acabar esa penuria, se va a reproducir igual, aunque decrete es una ley que diga que el interés va a ser cero, ¿no? Eso da cuenta de cómo, efectivamente, si tú analizas, como tú planteabas, el problema de la vivienda en Venezuela, y tú lo ves como un problema centrado de la vivienda, desde la vivienda, por supuesto, y no ves la película completa, pasa, por ejemplo, lo que ocurre ahorita con la ley de regulación de arrendamiento. Es una ley correcta, es la necesidad de controlar desde el Estado los niveles de especulación, que además son de los más altos del continente, ¿no? En el tema inmobiliario, en cuanto a la renta del suelo, sin embargo, no es suficiente. O sea, si tú intentas resolverlo únicamente desde ese campo, sin ver el panorama completo, te vas a encontrar con contradicciones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuánta gente en este momento en el país vive únicamente de la renta que le genera ser propietario de una casa? En lo individual, de pronto, o de tener dos, tres casas, o el nivel mayor, que es el más fuerte, que son la cámara inmobiliaria con sus distintas expresiones, que es propietario de cualquier cantidad de propiedad en la ciudad, y su circuito de acumulación de capital vive justamente a partir de eso, ¿no? Entonces, si tú desconoces eso y tú no entiendes que al antagonizar, o sea, al tratar de controlar, tienes que combatir eso, y eso pasa por generar un modelo de producción social de la vivienda, un modelo de producción que no sea en función de la acumulación, no sea en función de la lógica hipotecaria, no sea en función de tributar al mismo esquema de acumulación financiera de capital, tú no vas a poder resolver el problema de la vivienda, no lo vas a poder controlar. Así intentes plantear que lo vas a hacer. Sin embargo, no son cosas contradictorias. Ojo, tú necesitas evidentemente tener un marco legal que te permita controlarlo, solo que no va a ser suficiente. Yo creo que en general con esos textos, los tres, hay que tener en mente que son textos polémicos, y a veces quizás exageran un poco algunos temas. Por ejemplo, en la página 68 de la edición de la Acadía, se habla de cómo si los obreros logran recibir viviendas gratis o algo así, de inmediato vamos a ver que se mermen sus salarios de acuerdo con lo que se han recibido. Pero eso es falso, ¿no? Hasta el mismo Marx se dedicó en muchas páginas a enseñar que el salario está, es una lucha, se lucha por el salario, el salario tiene elementos culturales, morales, históricos incluidos en sus componentes. Por lo tanto, no hay una relación mecánica entre lograr una vivienda y ver el salario bajado para quitar ese logro. Digo, no es hacer la revolución, pero si los obreros logran tener la vivienda incluida de una manera u otra, o por estar o como un bono o algo así, este tipo de cosas es una reivindicación importante, aunque no es cambiar el modo de producción ni hacer la revolución. De hecho, yo creo que allí, digamos que algo que yo vengo tratando de aclarar, por un lado, las reivindicaciones son justas bajo el modelo capitalista, la reivindicación salarial o la reivindicación del derecho a la vivienda son reivindicaciones justas, no necesariamente reformistas, aunque no vayan a la raíz del problema. Y quizás sí, en algunos espacios del texto, por el carácter polémico, parece borrar el elemento justo de la reivindicación, por ejemplo, por la vivienda. Ahora, yo lo que quería volver es al hecho de que se comprenda que el modo de producción capitalista, me disculpan que vuelva al tema, el único espacio donde se produce valor-riqueza es a través de la venta de la fuerza de trabajo, mejor dicho, a partir de la explotación del trabajador y de la trabajadora. Entonces, aquí estamos volviendo un poquito a los elementos previos. Es el sistema que se beneficia de la plusvalía extraída de los trabajadores, que sin esa plusvalía de los trabajadores, el sistema, digamos, el sistema de la compra-venta o del alquiler, del arrendamiento de viviendas, no funcionaría. Entonces, el corazón del sistema capitalista es la extracción de plusvalía de los trabajadores. Por eso volvemos a reconocer una vez más que, a pesar de que las reivindicaciones sí son justas, las reivindicaciones por el derecho de la vivienda sí son justas, pero las reivindicaciones de por sí no transforman al sistema que tiene un corazón que late por la explotación capitalista. Y ahí hay un elemento central, que es que el planteamiento ideal del derecho de la vivienda no es posible como un planteamiento cierto, más allá de un planteamiento idealista, si no está en el marco de la lucha de clases, porque el problema de la vivienda es el problema de la ciudad, y el problema de la ciudad es el problema de la ciudad capitalista. En el caso nuestro venezolano, bueno, en el caso, tanto analizando el siglo XIX en Europa como analizando el lito de Venezuela, tú ves una ciudad que se conforma en función del esquema. ¿Cuál es el esquema? El desarrollo industrial en ese momento en Europa. Y eso determina la penula de la vivienda como uno de esos resultantes. ¿Por qué? Porque el elemento central es acumular capital a partir del desarrollo industrial de fuerzas productivas. Eso significa, por supuesto, trabajadores explotados, de los cuales apropias la fuerza de trabajo, lo que genera riqueza, y para el caso de los trabajadores, genera sencillamente pobreza. En el caso venezolano, tú tienes que, hay una relación además bastante curiosa en el caso de Venezuela, porque cuando tú, no es poco, no es un dato pequeño decir que es una economía dependiente de la renta, porque entonces la relación es más estrecha entre esa fuerza de trabajo de la que tú te estás apropiando de ese plusvalor, porque realmente no es un plusvalor, además que esté directamente asociado en la economía venezolana a la producción, sino que tiene que ver más bien con todos los esquemas de redistribución, digamos, de la renta. O sea, ¿en qué trabajamos en la ciudad? ¿en qué trabajamos en Caracas? Bueno, trabajamos en el sector administrativo, trabajamos en el sector comercial, somos mototaxi, eres madre que trabaja en la casa y es desconocida esa fuerza de trabajo, entonces todo eso tiene una relación muy cercana, porque no estás produciendo, sino que además estás siendo explotado, tanto al desconocer y apropiar el valor de la fuerza de trabajo, como al mismo tiempo que eres víctima de la desposesión por, digamos, por los circuitos de especulación. Bueno, cuando continuemos, después del corte, vamos a tratar seguramente, entrando ya en el segundo capítulo, en la segunda sección, estamos en Escuela de Cuadros discutiendo un texto de Engels sobre el problema de la vivienda, ya volvemos con más de esta discusión. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y estamos ya en el último segmento trabajando un texto de Engels, la contribución al problema de la vivienda. Hay un tema que todavía no hemos trabajado, que es un tema que surge en el texto, digamos que hay una visión utópica por parte de Proudhon y de los prudhonistas en relación a la cuestión campo y ciudad, y que evidentemente bajo el modo de producción capitalista hay un quiebre profundo entre el campo y la ciudad. Ahora, la visión o el acercamiento a este tema de Engels, por supuesto, es una visión materialista y voy a leer una cita para que nos acerquemos a cómo comprende Engels la cuestión del campo y la ciudad. Dice así la cita. La supresión de la oposición entre la ciudad y el campo no es más ni menos utópica que la abolición de la oposición entre capitalistas y asalariados. Cada día se convierte más en una exigencia práctica de la producción industrial como de la producción agrícola. Bien, entonces aquí vemos que se toca una realidad del modo de producción capitalista que es esa separación, pero también vemos que esa separación entre campo y ciudad pues dentro del modelo lógicamente no se puede separar. Pero también hay otro elemento que emerge aquí, que es la cuestión del metabolismo orgánico que se rompe, que se quiebre, que se quiebra el modelo de producción capitalista y en ese sentido el compañero Cris tenía un aporte. Bueno, no, solo quise resaltar que tiene dos ciudades en mente después de esta cita, hablar de Berlín y Londres en que el abono natural producido por estas ciudades y ciudadanos simplemente está desechado en el mar y en una situación más normal, el metabolismo del ser humano y la naturaleza produciría una relación orgánica y eso termina como abono en los campos. Es curioso porque aquí se ve un poco un lado ambientalista de Marx porque está pensando en la relación que tiene que tener un ser humano con la naturaleza y como el capitalismo hace una ruptura, produce rupturas en el metabolismo natural. Sí, allí hay un tema que es central, efectivamente como ustedes lo plantean que es el tema de esa falsa contradicción campo-ciudad que además no se puede analizar de manera pareja tiene un centro de gravedad muy fuerte en analizar el tema de la ciudad porque la ciudad, digamos en el mundo en general el 50% estamos en el campo y el 50% en la ciudad pero por ejemplo en el caso nuestro del sur del continente el 80% de la población estamos en la ciudad en el caso venezolano el 90% de la población estamos en la ciudad eso hace que la ciudad se constituya en el centro fundamental, estelar de la reproducción, de la acumulación de capital o sea, la contraparte de ese metabolismo orgánico, armonioso bueno, que los compañeros de los Andes plantean que es la óptica del buen vivir, es poder lograr ritmos armonizados tiene su contraparte en las ciudades que es el metabolismo del orden social en función de la reproducción del capital y es una reproducción metabólica es una reproducción en función del capital y no de la vida entonces tiene ciudades que son para acumular capital y no para poder garantizar la reproducción de la vida y es una tesis que cuando tú la analizas es válida tanto en el siglo XIX en Europa como es válida en este momento y está a la vista, digamos, en Venezuela en el continente suramericano Claro, pero yo diría, Hernán, que es al revés o sea, es debido a que esa acumulación del capital está en las ciudades y está circulando ahí en una esfera comercial, financiera, de servicios es que la gente, la mayor cantidad de la población está en la ciudad y no al revés si nosotros tuviéramos un campo industrializado y activo y qué sé yo entonces a lo mejor estaría un poco más repartido en todo caso, no es la idea polemizar que fue primero si el huevo o la gallina sino un poco Engels también dice aquí hace como un esfuerzo de visionario quizás una de las soluciones sea eso que cuando la propiedad de la tierra sea social y la producción se dé tanto en el campo de manera industrializada también y en la ciudad es decir, no volviendo al esquema de los pequeños terrenitos donde se produce artesanalmente o se produce la agricultura de manera pequeña sino aprovechando la tecnología que en ese momento ya estaba en auge entonces sí podremos repartir digamos ese excedente socialmente y se suprimirá esa separación entre la ciudad y el campo creo que eso es un elemento importante que él lo dice digamos muy a priori porque si viera él la Venezuela de hoy bueno, se encontraría con un ejemplo supremo de lo que está diciendo el campo casi abandonado y tratando digamos de fortalecerse pero todavía nos falta mucho en la revolución para eso Sí, a mí me gustaría también digamos incorporar el tema que ciertamente el capitalismo como tal digamos la médula tiene que ver con el hecho del poder y yo creo que es parte de esto un poco o digamos tiene que ver con esto la relación entre el campo y la ciudad tú lo decías, bueno, si el 90% de la población venezolana está en la ciudad por supuesto que expresa poder por sobre el resto del 10% que está en el campo entonces digamos hay una relación ahí como de digamos de subyugación además también como de conflicto lo veo, lo percibo yo así ahora bien, en Venezuela en los últimos años bueno, como que se ha venido rediscutiendo el tema del poder a partir de una nueva geometría del poder y a partir de allí surge como todo el tema de la construcción de las comunas el desarrollo de las comunas, etcétera, etcétera como una forma distinta de constituir en el ámbito territorial el poder y es el poder que emerge de los trabajadores de los comuneros y las comuneras entonces en este sentido vinculando al tema de la vivienda sería importante que nosotros también buscáramos a ver cómo contribuimos al tema del problema de la vivienda en la actualidad y tiene que ver un poco sería esa posible solución del tema del tema de la vivienda ya hemos hablado que por supuesto la revolución socialista la transformación del modo de producción de manera revolucionaria pero partiendo, digamos, como de los pequeños gérmenes que están diseminados en estas aspiraciones de comunas tenemos por ejemplo empresas de propiedad social que están construyendo o que producen bloques por ejemplo, bloqueras que están en manos de los mismos comuneros y que a partir de allí bueno, se descentraliza o se busca como la apropiación de este conjunto de sectores a su vez, tenemos también pequeños grupos que están haciendo autoconstrucción y están aportando pues en la solución concreta del problema de la vivienda y así bueno hay experiencias en América Latina como el movimiento Sin Tierra que también trabaja con ocupación y construcción de ciudades a partir de la toma de terreno entonces me gustaría un poco que a partir de las nuevas o de las luces pues que están expresando con el tema de la comuna las empresas de propiedad social que construyen o que producen elementos vinculados al hecho de la vivienda y a su vez organizaciones políticas y comunales que también aportan a partir de la autoconstrucción como nosotros pudiéramos digamos decantar ese conjunto de procesos en una visión tal vez revolucionaria pues no que tal vez le hiciéramos como una visión crítica pues me gustaría ahí que cosas se pudieran aportar en ese sentido De hecho, si puedo aportar algo también digamos en relación a tener un ojo crítico en cuanto al momento y a los procesos que se están impulsando en cuanto a la vivienda también quería mencionar previamente que Engels dice que el título propietario de la vivienda no resuelve el problema y ahora pues coyunturalmente quizás en este momento ese es el objetivo a corto plazo de la misión vivienda Entonces, digamos que allí resaltar que quizás en este momento es lógico estamos en transición pero que también viene un problema con la propiedad individual sobre la vivienda y que también posiblemente viene una desmovilización con el título individual de la vivienda Entonces, esos son como elementos que tenemos que tomar en cuenta reivindicando la misión en sí pero también con un ojo a medio o largo plazo en cuanto a los posibles problemas que puedan tener la misión para la construcción de la sociedad justa la sociedad socialista Bueno, y también retomando un elemento que mencionaba Carlos que me parece muy importante que es el elemento de la autogestión como elemento a reivindicar y a fomentar dentro de los procesos de la misión vivienda Sí, bueno hay como varias cosas que hay que abordar En este último segmento creo que es ahí como necesario tratar de encadenarlas todas con esa idea central que Engel plantea de que efectivamente no hay posibilidad de superar penurias de la vivienda ni ninguno de los otros elementos centrales en la vida sin identificar la lucha de clases como elemento central de explotados contra explotadores Entonces, en ese sentido hay como varios elementos interesantes de analizar porque cuando tú dices bueno, ese es el esquema general analicemoslo antes analicemoslo ahorita evidentemente tú tienes un planteamiento que vamos a ver si es similar a la actualidad de la burguesía en el siglo XIX en el caso de Europa que era bueno el problema se resuelve con la propiedad de la tierra siendo que la gente sea propietaria de su vivienda vamos a generar mecanismos para que además de una lectura bien propia de la burguesía en todas las etapas históricas y en todos los territorios que es bueno el problema de la vivienda de quién es culpa bueno, básicamente de la gente que no tiene vivienda o sea, bueno habría falta un poquito más de conciencia de la parte de los propietarios de entender un poco más el problema y hacer un poquito más de vivienda y que además es un falso planteamiento porque tanto en ese momento como ahorita aquí en Venezuela en Brasil en Europa cuando tú analizas la cantidad de viviendas construidas podrías superar gran parte de los déficits de viviendas si pudieras redistribuir si pudieras tener una distribución más justa eso no es un problema de producción únicamente de cantidad de vivienda pero bueno vuelvo al tema de los planteamientos de la burguesía son bueno por un lado los propietarios deberían tener producir un poco más de viviendas los obreros deberían dejar de ceder frente a la especulación por cualquier posilga y aspirar a una mejor vivienda porque el planteamiento es un problema sanitario es un problema de que en la ciudad el problema sanitario está empezando a generar estrago en el modelo de producción industrial claro desde allí lo analizan pero cuando lo analizan entonces se encuentran con dos elementos centrales uno abierto que es que bueno tú puedes empezar a generar con la excusa de que los trabajadores puedan tener un encadenamiento con la vivienda a través del trabajo que los propietarios generen condiciones para que los trabajadores puedan tener su vivienda se puede generar condiciones de financiamiento puede generar sociedades para la construcción de vivienda que son al final formas de sencillamente generar lo que es el germen del negocio de la vivienda el negocio de la ciudad es un negocio bastante fuerte tú lo ves en el caso de Venezuela donde si tú analizas el PIB al comienzo de los 2000 te vas a dar cuenta y ahorita en estos años si lo analizas te vas a dar cuenta que el nivel de PIB que mueven entre la Cámara Inmobiliar y la Cámara Constructiva Nacional es muy cercano algunas veces lo supera al nivel de PIB que mueve la industria petrolera entonces te vas a dar cuenta del tamaño que tiene si tú analizas las distintas crisis del capitalismo en los últimos 10 años te vas a dar cuenta que tienen que ver con la crisis de la burbuja inmobiliaria entonces ese es un tema ahí que es importante poner la lupa sobre eso y por supuesto también otro elemento otra clave que plantea Angel sobre la burguesía que plantea que también amarrarte a la vivienda es una forma de frenar la lucha de clases porque entonces genera esa idea de que yo te sumo a la idea al grupo de los propietarios una clase propietaria entonces cuando tú ves eso y lo contrarrestas con cuál es la con cuál es la visión de construcciones del pueblo cuáles son las apuestas populares efectivamente te encuentras con que superar la falsa contradicción campo-ciudad es una necesidad fundamental y que no la puedes ver por aparte además ni puedes ver no es una primera y otra después sino que sencillamente hay una relación dialéctica en eso allí las apuestas de construcción reales implican entonces si tú entiendes que el problema es el modo de producción capitalista tú tienes que empezar a generar modo de producción alternativo y ahí efectivamente el tema de la autogestión es central es central y además se vincula mucho con el problema de la propiedad realmente creo nosotros venimos analizando que el problema de la propiedad familiar de pronto para la vivienda para la vivienda familiar no es la contradicción central el problema es la propiedad colectiva digamos cómo es el modo de propiedad de la comunidad que es un poco algo que ha problematizado la misión vivienda bueno tú tienes una propiedad multifamiliar o una propiedad colectiva para lo que es el suelo del espacio que habitan entre todos ese es un debate en el tema de la propiedad que es necesario seguirlo complejizando e ir ampliando nuevas formas de propiedad pero también tiene que estar encadenado en la lógica del modo de producción o sea si tú no si tú no generas un modo de producción que permita por la vía de la autogestión desarrollar capacidades de apropiarte de los distintos factores de la tecnología de lo que significa desarrollar un proyecto de vivienda de lo que significa planificar entonces ya no para la reproducción del capital en la ciudad sino para la reproducción de la vida si tú no te apropias de organizar la fuerza de trabajo para poder desarrollar un proceso productivo que pasa por también empezar a apropiarte de los materiales para la construcción de apropiarte de las maquinarias necesarias para la construcción y eso es un elemento interesante de la misión vivienda por ejemplo en este momento que si bien en los últimos años se ha fortalecido la cámara de construcción privada por la vía del subsidio del Estado también es cierto que se han venido generando experiencias embrionarias en los consejos comunales que desarrollan una especie de modelo con gestionario para la producción de vivienda pero también ese pequeño embrión que desarrolla por ejemplo el movimiento de pobladores que tiene que ver con la autogestión para la producción social del hábito es un modelo de producción donde no está mediado por reproducir capital por la lógica mercantil sino que es producción en función de la vivienda claro la diferencia es que esos mismos padres nuestros abuelos abuelas que tuvieron que autoproducir la ciudad sin tener capacidad de apropiarse de los factores de producción la autogestión es el camino de ir progresivamente desde la organización apropiándote de esos factores entonces tú vas a encontrar quizás eso es parte del legado de Chávez tú vas a encontrar una cantidad de experiencias embrionarias que ocurren en el país donde hay comunidades efectivamente apropiadas del tema de la producción de bloques del tema del donado de cabillas gente que entonces tiene fuerza de trabajo organizada y no es la lógica sindical de mafia gente que tiene un esquema de producción donde ellos mismos diseñan la comunidad donde van a vivir definen cuál va a ser el proyecto se apropian de la tecnología para eso lo orientan lo gestionan lo autoproducen organizan la fuerza de producción para eso tienen compra colectiva de maquinarias entonces un poco esos embriones son como tú disputas eso que es un circuito de concentración de capital central si bueno bastante interesante el tema del día de hoy lastimosamente hemos llegado al final del programa pero bueno le hacemos el llamado a los compañeros y compañeras que siguen el programa que es fundamental es que podemos seguir profundizando en el estudio en el debate político ideológico y además bueno que es otro elemento como parte del legado de Chávez recordamos que si quieren hacer contactos con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail punto com si quieren ver los videos descargar los programas pueden hacerlo a través del blog spot que es escuelacuadros punto blog spot punto com y bueno gracias a la soledad de algunos compañeros a nivel internacional también tenemos la posibilidad de que pueden descargar los videos por youtube pueden verlos a través de youtube entonces sin más nos despedimos hasta la próxima oportunidad hasta la victoria siempre venceremos nos vemos